En estos tiempos el desarrollo de un Estado o de un país está determinado por el capital y el valor humano de su gente. Y a mí me queda claro que en Puebla existe la mejor y la más calificada mano doble. Primero que nada por la esencia de los poblanos y de las poblanas, hombres y mujeres comprometidos con su entorno, gente con capacidades pero con una gran sensibilidad. Pero también me queda muy claro que hay un ingrediente fundamental. Tenemos ya una larga historia y trayectoria de mano de obra calificada en un ambiente de gobernabilidad y de paz laboral. Y solamente eso se logra cuando hay comunión entre empresas y trabajadores, entre empleadores y entre empleados, buscando siempre que todo objetivo de una empresa, quien contrata y quien se contrata es tener una mejor forma de vida. Así es que por ello Puebla tiene hoy en día una de las mejores mandos de obra calificadas en todo el país.